¿Qué tal amiguetes del Vapor? Toca revisión y toca revisión de POT Ya sé que a muchos nos gusta Revisiones de POT, todo POT, todo POT, todo POT Bueno, es lo que toca, es lo que me han mandado Así que vamos a hablar un poquito de este Marsupot de Uwe Antes de nada, antes de nada pedir disculpas Todavía no tengo aquí todos los medios para poder grabar más o menos en condiciones Así que siento un poquito, un poquito el audio Próximamente, a ver si me traigo ya el micro y esas movidas Y bueno, ya muevole un poco la casa, colega, porque esto retumba, que da miedo Como siempre, cabecera, esta vez no hay modos de cerca Os enseño el pagaño y todo desde aquí, porque es hiper sencillo Y hablamos un poquito más de este Marsupot de Uwe Bien amiguetes, pues este es el packaging o empaquetado de este Marsupot de Uwe POT de Uwe, cajita súper sencilla Uwe, pues bueno, cada día va haciendo empaquetados un poco más putrongos Más chinosos Y nada, lengüetita, sale la cajirula esta de plástico Y bueno, pues esto viene, os lo voy a enseñar Tal que, así Parte superior, dispositivo Y en el bajo fondo Manual de instrucciones Advertencias Y un cable de mierda De 5 centímetros Vamos al turrón Y vamos a hablar un poquito del Marsupot Y es que nos encontramos Ante un POT de 150 miliamperios Y una PCC portátil De 1000 Muy sencillito Esto es poco más que un Minifit Pero 100% automático Con resistencias de 1.2 ohmios Si no me falla la memoria Y cartuchos de 1.3 mililitros En este caso tenemos Salina a presión Rellenado lateral Por esta pestañita de goma Y encaja en su sitio Funcionamiento muy sencillo Este es el dispositivo La gracia del cacharrito Pues por eso se llama Marsupot Lo tendríamos cargando Estas luces LED De aquí arriba Indican el estado de la carga De la PCC Cuanta batería le queda Y este LED nos indica Que está cargando El dispositivo Cuando se apaga este LED blanco El chiquitín Está listo Para usarse No tiene carga rápida Tenemos aquí el puerto de carga Micro USB Y eso es todo amigos Así que vamos a hablar De su rendimiento Aunque tampoco hay mucho Que comentar Y es que va un poco En la línea de Calibur Coco Crown Y toda esta saga De cacharritos De Google La verdad es que la calada Es bastante agradable No llega a ser una calada MTL pura Se puede hacer Pero en este caso El rendimiento se queda Muy pobre Usando una calada 100% MTL Se queda muy pobre Yo lo uso más Como una calada mixta Entre un pulmón restringido Y un MTL Está ahí un poco En tierra de nadie No llega a ser a pulmón No llega a ser MTL Está ahí un poco En tierra de nadie Y es ahí donde sale Toda la chicha De este chiquitín Y es que este chiquitín Da muy muy buen sabor Sobre todo Para lo manejo que es Pero da muy buen sabor Casi a la altura De un Calibur Casi a la altura De un Coco Y con un golpe Bastante correcto No llega al golpe Que te pega el Calibur Y mucho menos Al golpe que te pega el Coco Y ya ni a sumarnos Al golpe Que te pega Un Crown Pero la verdad es que Bueno El que quiera Un dispositivo Con el que estar jugueteando Cual cigarrico Se tratara Es un cacharro Muy interesante Si eres una persona Que va sin bolsa Sin bolso Sin mochila Y sin tal Este cacharro quizás Pierda el sentido Porque esto lo bueno Es que esto te lo echas Al bolsillo Esto a la mochila Cuando te quedas Sin batería Lo dejas 10 minutos Se carga Lo sacas Vuelves a guardar En la mochila Y sigues tirando El tiempo Duración de la batería He estado haciendo pruebas Y me viene a durar La del chiquitín En torno a unas 2, 3 Hasta 4 horas 2 si haces un vapeo Muy intensivo Y hasta 4 horitas Me he tirado Con el cacharrín Fuera De la batería Y la batería Me ha venido a durar En torno al par de días Más o menos Unos dos días Es lo que me ha aguantado La batería Usándolo prácticamente En exclusiva Vale Me tiro un par de días Dándole zurra Para ver Cuanto duraba La PCC Dicho esto No hay mucho más que añadir Durabilidad del cartucho Bueno Llevo 10 mililitros de sales Y de momento Pues no da síntomas No son unas sales Demasiado guarras Tampoco son unas sales Excesivamente Benevolentes Con las resistencias Y de momento Ahí sigue El cartuchito Dando guerra Otra de las pegas Que tiene Se me olvidaba Señores de Owell En vez de 32 Cóbrame 33 Y mete un segundo cartucho No seáis ratuscos Que si son unos ratuscos Viene con un solo cartucho Así que Cuando hagáis la compra Si os decidís Por el cacharrín Puedes echar una de respuesta Por si acaso Ahora sí que sí Hasta aquí el vídeo de hoy Darle las gracias A la gente de Surcemore Por cederme el cacharrete Para poder revisarlo Y hasta aquí el vídeo de hoy Ahora sí Si os ha gustado Ya sabéis Dale like Suscríbete Y activa la campanita Dudas y sugerencias Aquí abajo Cajita de comentarios Un fuerte abrazo Y felices no más raras ¡Halo!